Como ya he conocido, las ineficientes limpiezas, es decir, de instrumentales médicos en las clínicas en la Ciudad de Santiago de Espíritu trae como consecuencia innumerables infecciones en innumerables pacientes también. En el caso de Aurelio Carrera González, activista del Comité Cubano por los Derechos Humanos y hermano de este reportero que les habla, ha acudido a varias clínicas en la Ciudad de Santiago de Espíritu como él, la clínica de Policlínico Sur, la clínica de Policlínico Norte, la clínica de Policlínico Centro y ya para como en horas de la noche, con un intenso dolor de más de un día, acudió nuevamente a la clínica del Policlínico Norte donde le volvieron a abrenar, es decir, el diente infectado y parece que contrajo otra infección que él no se encontraba inflamado en su rostro y ya en horas de la mañana se encuentra su cara, sus ojos, que totalmente parece un monstruo y lo manda a ingresar al Hospital Clínico Clínico Camilo Cienfuegos de la Ciudad de Santiago de Espíritu. Está siendo ahora en este momento atendido por una doctora que manifiesta que hay que sacar el extraer con urgencia esa muela porque parece que hay una infección grande para que drene y pueda asistir el tratamiento. Estamos haciendo responsable a las autoridades del sistema de salud y muy especial a la Ciudad de Santiago de Espíritu de lo que le pueda pasar al activista de derechos humanos Aurelio Cabrera González y además estamos denunciando la falta de instrumentales médicos en todas esas clínicas antes mencionadas y los pésimos tratamientos de limpieza, esterilización a esos instrumentos que trae como consecuencia estas problemáticas de infecciones graves en la boca de pacientes que acuden a esas clínicas. Responsualizamos al Partido Comunista y a las autoridades del gobierno espirituano por lo que le pueda pasar al activista Aurelio Cabrera González que en este momento se encuentra en el Hospital Clínico Quirón de los Caminos en Fuego en la Ciudad de Santiago de Espíritu, totalmente con la cara y los ojos que parece un monstruo. Y en la Ciudad de Santiago de Espíritu, segundo rey Cabrera González, Comité Cubano por Derechos Humanos y Frente Nacional de Administración Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Ramayos.